Hola, qué tal amigos, muy buenos días, bienvenidos a Conmary Rábago aquí en la 1190, Periodismo con Propósito y estamos de pachanga, de fiesta, de manteles largos, celebrando nuestro segundo aniversario gracias a su apoyo, a su preferencia y a su confianza. Esto es Periodismo con Propósito, trayéndole a usted día a día los temas que afectan su diario vivir con recursos, información, educación también sobre ese tema. Gracias por ser nuestro cómplice en este proceso de educar a nuestra comunidad y empoderarla con información que cambia nuestras vidas diarias. Nos llena de orgullo, de satisfacción en recibir las llamadas de ustedes que desde ahorita les invito a que anoten este número, las líneas ya están abiertas, ¿verdad chicos? Desde el inicio al 602-759-1910, 602-759-1910, hoy estamos enfocándonos en todas las diferentes organizaciones que van a estar sirviendo o dándole servicios gratis a todos ustedes en nuestro magno evento este próximo 18 de octubre, domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde en Desert Sky Mall de la 75 Avenida Itomas, celebrando nuestro segundo aniversario, enfocándonos en el tema de la educación, la música, porque somos latinos y la pachanga no puede faltar, ¿verdad María? Que la pachanga siempre está al orden del día con nosotros. Es una fiesta para celebrar, pero también para obtener información importante. ¿Qué les parece si iniciamos? Dándole la bienvenida a varios de nuestros invitados y primeramente vamos a iniciar con Teresa Londoño de DrugFreeAZKids.org. Es una organización que se dedica a la prevención del uso de drogas. No es así, Teresa, gracias por estar de regreso con María Rávago. Gracias por haber invitado. Encantada de tenerte con nosotros. Más adelantito nos cuentas un poquito cuáles son algunos de los programas que ustedes tienen, los servicios que van a estar dando para nuestra comunidad ese día y por supuesto también el por qué es importante para DrugFreeAZKids el participar con María Rávago. No solamente en el evento, pero ya han sido partícipes también de varios programas educando a nuestra comunidad sobre esta problemática del uso de drogas. Ya, pues nuestra meta es la prevención del uso de drogas entre los jóvenes. Entonces, usted nos ha apoyado bastante y nos ha ayudado a poder compartir el mensaje de prevención con los padres en la comunidad hispana. Es muy importante porque la edad promedia del primer uso entre los jóvenes es 13 años. Entonces, tenemos que alcanzar a los padres muy temprano. Entonces, ha sido mucha ayuda para nosotros alcanzar esas personas. Gracias por ser parte de CONMAR y Rávago. Teresa, más adelante continuamos con esta conversación. Le damos la bienvenida también a la doctora María Harper-Marinick. Ella es vice chancellor. A ver, ayúdame con tu título porque está largo como la carretera, María. Sí, bienvenida. Ella es del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Maricopa. Es como la vicepresidenta en pocas palabras, ¿sí o no? Buenos días, Mari. Gracias por tenernos en el programa otra vez. Yo soy la vicerectora ejecutiva. Rectora, gracias. De los colegios comunitarios del Condado de Maricopa. Pues, gracias por ser parte de CONMAR y Rávago. Bienvenido. Ya podemos anunciar que somos ya socios o cómplices también en un proyecto interesante para motivar a más personas de nuestra comunidad. No solamente los jóvenes, también las personas que están como yo, no tan jóvenes también, ¿verdad? Que continuemos con esta educación, algo muy importante. Sí, tú sabes que lo que tenemos que hacer es educar a la población latina para que entiendan la necesidad, la importancia de una educación de college o de universidad. Porque los trabajos que existen ahora y existirán en el futuro van a depender de la preparación que tengan las personas que aplican por el trabajo. Y no nos cansamos de repetir, María, que ya estamos en una economía global, solamente regional o del área muy local donde estamos. Y para competir por esos empleos tenemos que estar bien preparados. Bien preparados todos, no solamente, como dijiste, los jóvenes, pero personas de todas las edades. Entonces, es importante que entiendan que los colegios comunitarios existen precisamente para servir la comunidad. Desde los que están en el high school, se gradúan, los que no se graduaron, pero quieren ingresar a la universidad. Hay servicios, programas para todos en la comunidad. Pues nos vamos a comprometer y nos vamos a encargar de hacer saber a nuestra comunidad de todos estos programas y la ayuda que existen dentro del distrito de colegios comunitarios del Condado Maricopa. También le damos la bienvenida esta mañana y ahora sí que me encantó. Les digo, yo le pido a una persona y me mandan cuatro para que vean el compromiso que hay desde una temprana edad. La educación es fundamental y sobre todo el que padres de familia se unan a este proceso de educación, que no le dejemos toda la bronca, todo el problemón a los maestros, sino que estemos junto a ellos paso a paso desde que inician el kinder, antes también, por supuesto, y ser parte integral de su proceso, de su caminar por la escuela. Le damos la bienvenida a Lourdes Lulu Road. Ella viene representando al Distrito Escolar de Primarias Pendergast. Gracias por estar con nosotros, Lulu. Bienvenida. Mil gracias, Mari. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir todo lo que nuestro distrito está haciendo con los niños, con nuestros estudiantes, con nuestras familias y con nuestra comunidad. Y también te acompaña, Lulu. Carlos Gámez, vamos a pedirle que se acerque al micrófono porque ahora sí que nos vamos a agarrar mucho cariño todos aquí. Tenemos casa llena. Vamos a estar así apretaditos como las sardinas, pero pasándola bien. Así como en mi casa, somos nueve. Imagínate cómo dormíamos en una cama nada más. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Mari. Gracias por estar con nosotros. Y ahorita nos platican un poquito porque yo sé que son uno de los distritos que están muy comprometidos a tener esa relación con los padres de familia. No solamente enfocarse en la calidad de educación que se le da a los niños. Y también los honra con su presencia. El día de hoy, Manuel Félix. Él es especialista de lo que es el mercado libre de seguros médicos o servicios que hay también. A ver, platícanos, Manuel. Él viene representando a Health Choice. Sí, gracias, Mari, por esta oportunidad de ser parte de este gran evento. Yo soy representante de Health Choice Generaciones. Somos un plan de salud de Medicare Advantage para personas que tienen el Medicare parte A y parte B y tienen el access. Muy importante que nuestra gente sepa que van a estar estos servicios ahí para que se vayan preparados. Más adelante, Manuel, nos dices qué tipo de documentos debe llevar a la gente. Por lo general, en nuestras familias y por experiencia propia, te lo digo, mi madre me jala la oreja, me la llevo contando todas las intimidades aquí de la familia. No sé, soy la hija mayor. Entonces, me toca encargarme también de este proceso con mis padres. Y es muy importante que ese mensaje no solamente llegue a las personas de la tercera edad, que son los beneficiarios del Medicare, pero también a las personas de mi edad o un poquito más jóvenes o más viejitas que se encargan de esos procesos con sus seres queridos. Así que gracias por estar con nosotros y por unirse a nuestro periodismo con propósito, Manuel. Gracias. Y vamos a pedirle a Teresa que se mueva tantito para que aquí nos acompañe también. Recuerden que les decía que tiene que haber pachanga cuando hacemos la celebración también de con Mari Rábago. Es el empoderar a nuestra gente con recursos, con información, pero también nos encanta disfrutar y el bailen es fundamental para los latinos. Le damos la bienvenida a Joana Portillo del Grupo Son Química, que va a poner ambientazo este próximo domingo. Gracias por estar con nosotros, Joana. Buenos días a todos. Claro que sí vamos a estar ahí, Grupo Son Química, ambientando, poniendo el sabor por ahí al gran evento, al segundo aniversario de Mari Rábago. Esperamos que nos acompañen todos este domingo 18. Cumbia sabrosa para disfrutar entre toda la familia. Y luego que no nos gusta bailar, ¿verdad, María? No, si hay merengue, sí. Merengue, cumbia, bachati, de todo nos vas a tener ahí, ¿verdad, Joana? De todo un poco. Así es que prepárense, vayan alistando por ahí zapatitos nuevos porque los van a ocupar. Ay, qué rico. Cumbia, con favor. Ya le hemos dicho, tenemos una gran variedad de servicios, más de 30 organizaciones y diferentes negocios. 30, se dice fácil, pero viera qué difícil a completarlos a todos, señores. Y sobre todo que cada uno de esos está representando una de las áreas que es nuestro compromiso con la comunidad, que es educación, salud, política, comunidad y sobre todo la educación, que ahí es donde nos falta mucho por hacer. La mayoría de los presentes el día de hoy están enfocados en educación. Teresa es parte de ese proceso de educación porque trabajan mucho con los padres de familia, con las escuelas y sobre todo también con ese aspecto de decir, bueno, es que a mi hijo no, a mi hijo no le va a pasar. En mi casa no se utilizan drogas, no llegan drogas, mi hijo es de lo mejor. ¿Cuántas veces has escuchado esta historia de un padre de familia que está de alguna manera negando la realidad de lo que pasa en su casa? Muchos padres me dicen cosas así todo el tiempo. Me dicen que, oh, mis hijos son muy pequeños, yo no tengo que preocuparme de esas cosas todavía, pero tienen que darse cuenta de que los niños empiezan, están expuestos muy temprano y por eso es muy importante que hablan con ellos muy temprano y con frecuencia. La consistencia. Y sobre todo el dejar los tabús a un lado. Estamos ya en un ambiente que nuestros hijos, los educamos de una manera en casa, pero todos los peligros y las presiones a las cuales están expuestas fuera de casa, a veces los bombardean más que la disciplina que le damos en casa o bien los principios que le damos. Y bueno, de repente muchos de ellos caen en esa presión y ahí es donde empiezan los problemas. Pero también una conversación que tiene que empezar desde muy temprano en casa, yo digo desde que empieza el niño a hablar, y dime si estoy equivocada, María, es la de la educación superior. El que no sea una opción el ir o no a la universidad o al colegio, sino que se hable en casa como que es algo que tiene que ocurrir, que es un principio, es una meta de toda la familia. Tienes razón, Mari, que desde pequeños en la casa tienen que hablar de la importancia de ir a un college. Y las opciones que existen hoy en día para nuestros jóvenes no existían quizás en el tiempo cuando los padres estaban tomando esas decisiones. Pero en el día de hoy hay tantas oportunidades, tantas instituciones, y eso no es una opción. Tener un diplomado de bachillerato no es suficiente para los trabajos que van a pagar un salario competitivo que permite a un individuo tener una familia y tener todas las cosas a las que aspiramos. Así que es importante crear esa cultura en la casa, de que no hay cuestión. Desde pequeñitos ve pensando a dónde vas a ir. No es opción. Si vas a ir o no vas a ir. Exacto, eso me encanta. Y es que los latinos somos mucho de tradiciones, de culturas. Yo los invito y constantemente hago esto a través de la radio y la televisión. Cada vez que tengo el honor que me inviten a platicar en algún centro, como ya lo he estado también en eventos de Drag Free AZ Kids. Pero también el hecho de que sea una cultura nueva, una nueva tradición dentro de nuestras casas, el de ir a la universidad. Nos vamos con Celia, quien amablemente nos está esperando y se une a nuestra conversación vía telefónica. Muy buenos días, Celia. Adelante, la escuchamos. Buenos días, Mari. Díganos, Celia. Buenos días. Me aúno a tu programa y vía radial te mando un fuerte abrazo y felicidades por celebrar un año más. Ay, gracias. Es una bendición. Gracias a ustedes, Celia. Todo el año nos enriquecemos con tus programas. Todos los temas son de gran interés. Es mi opinión, mis favoritos, pues siempre son cuando son temas de superación. Pero todos, todos, de todos me he enriquecido. Y bueno, este domingo ahí vamos a estar contigo. Toda la familia ya nos organizamos para estar ahí contigo a celebrar y seguir apoyando tu programa. Mira, me pones así como que pavorreal en este momento. La piel de gallina. Mil gracias por tomarte el tiempo, Celia, de hacer esta llamada. Sobre todo de escucharnos diariamente. Sabemos que damos mucha lata, pero es una lata con propósito también. Que queremos que nuestra gente se empodere. No, y ¿sabes qué me encanta, Mari? Que eres, ¿sabes qué? Eres original, eres... Y algo que siempre me encanta ver, ver el apoyo de tu familia. Estuve contigo el año pasado, bueno, estuvimos toda la familia contigo. Y ver la participación de tus padres, de tus hijos, apoyándote, dijo, ¡guau! Eres un ejemplo, eres un modelo. Te mando un abrazo, Mari. Qué linda. Bendiciones, Celia. Y conste que no nos conocemos en persona. Si estuviste ahí y me saludaste, no le pagué nada a Celia para que me mande tantas flores. Me dejó callada. No, 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 no. Gracias, Celia. Tienes un excelente día. Ahí te vamos a estar esperando, encantada. Y qué curioso lo que menciona, hubieran visto a mi papá, a mi viejito, repartiendo flyers o volantes en la iglesia este fin de semana también. Así que eso es cuestión de familia. Periodismo con propósito, llámenos al 602-759-1910. Y únase a nuestra conversación sobre educación y servicios gratis para ustedes este próximo domingo, 18 de octubre. Celebra con nosotros dos años de periodismo con propósito. Con Mari Rávago cumple dos años gracias a tu apoyo y preferencia. Tiramos la casa por la ventana para traerte una gran variedad de servicios, regalos y mucha diversión. Acompáñanos este domingo 18 de octubre en Desert Sky Mod de Avenida 75 y Tomás de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Presentado en parte por AARP, Distritos de Colegios Comunitarios de Maricopa y Hola Doctor. Las celebraciones para ti con Mari Rávago, segundo aniversario. No faltes. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la 1 de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doren, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la 1 de la tarde. Escúchanos. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Además, medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277. Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El 20 de noviembre, el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arger de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde, cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración. Hasta entonces. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices, 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices es la solución. Llame 480-395-8674. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros toda esta semana celebrando nuestro segundo aniversario de Conmar y Rávago Periodismo con Propósito. Hoy tenemos varios de los invitados de organizaciones y negocios y grupos musicales también que van a estar con nosotros este próximo domingo 18 de octubre en The Star Sky Mall a partir de las 12 de mediodía. Vamos a ir rápidamente con María, quien pacientemente ha esperado en línea telefónica. Adelante María y gracias por unirse a nuestra conversación, la escuchamos. María, buenos días. Ay, ¿es donde va a estar la cumbia el domingo? Claro que sí, ya tiene los zapatitos bien boleados. Ahí va a ser presencia. Mira, yo iba a hacer un comentario a la señora del distrito. Adelante. Sí, pero eso no es de hoy. Mis hijos en el 97 ya inclusive volaron y también salieron bien preparaditos porque tienen su buen empleo debido a que siempre le recalqué, como dice ella, recordarles de que tienen que prepararse. Y yo limpio casas desde que ellos estaban en la escuela y yo les decía que no quieren hacer esto mismo. Y el otro comentario era, cuando yo iba a los mirins de la escuela, bueno, mi inglés callejero es el que aprende por ellos y a veces yo a los mirins de la escuela, a veces iba voluntaria, pero habían algunas maestras que me insistían y me decían, no hables español en tu casa porque vas a confundir a tus hijos. Y yo digo, pero ¿por qué? Si yo quiero mantener mi lenguaje. Y le digo, ellos van a venir aquí a aprender inglés y conmigo van a aprender español. Y me decían, oh, bueno, contigo, pues los vas a confundir. Y les dije, no, yo para nada quiero confundirlos, simplemente quiero que conserven los dos idiomas, aunque hablen mal el español, no importa. Y ellos inclusive entraron a clases de español. Mari, muchas gracias por todos esos temas que traes. Encantada en las clases de inglés. ¡Feliz! ¡Ay, qué bueno que aprovechaste! Bueno, buenísima tenemos y gracias a ti porque fue la única manera que encontré para ir. Nuestros amigos de Unlimited Potation, ahí van a estar también en el evento para que los salude. Claro que sí, nos vemos el domingo, que voy porque voy, claro que sí. Gracias, María. Bendiciones para usted y gracias por unirse a nuestra conversación. A ver, representando Educación, María y Lulú, ¿qué le responden a María? ¿Qué opinan ustedes de su comentario? Bueno, primero le doy las gracias a la señora María por compartir cómo se beneficiaron los hijos de la educación. En cuanto a bilingüe, hay solamente una forma de aprender a hablar otro idioma y es usando el idioma. Así que a los que dicen que no les hables en español cuando están creciendo porque se confunden, eso no tiene base en nada científico. Al contrario. Y en día hoy, las personas que son bilingües tienen mejor oportunidad para ciertos trabajos porque manejan dos lenguas, como lo hago yo. Y quisiera yo haberle hablado más español a mis hijos para que tuvieran mejor dominio del lenguaje hoy día. O sea que lo que ella hizo estuvo bien hecho y es de la forma que cualquier persona aprende dos idiomas o tres o cuatro, es hablando el idioma. Perfecto, gracias María. Lulú, lo que decía María, que ella se comunicaba con los maestros con su inglés callejero, dijo ella. Entonces, quiere decir que no es un pretexto no hablar el idioma correctamente para no tener esa relación con representantes de la escuela de sus hijos. Claro, está. En primer lugar, reitero lo mismo que dijo la directora, de que es bien importante que nosotros nos sigamos comunicando con nuestros hijos en nuestro idioma. Y aún así, qué orgullo, aunque ella no supiera hablar inglés correctamente, que aún así ella hizo todo ese esfuerzo. Le dé el ejemplo a sus hijos de que sí se puede. Entonces, para mí, adelante. Y si hay alguien que le pueda traducir, perfecto. Si no, hay manera. Siempre se puede, siempre se puede. Querer es poder, decimos por ahí. Claro que sí, claro que sí. Y por eso es importante que los estudiantes desde pequeñitos se les inculque el cariño y el orgullo de su cultura. No perder eso, porque realmente uno puede hablar uno, dos, tres idiomas. ¿Qué regalo tan más grande? Y más valor en cuestión económica para el futuro, para nuestros hijos. Teresa, el ser involucrados dentro de la educación de nuestros hijos y el proceso de crecimiento, eso también puede servir de prevención para el uso de drogas o es parte fundamental de ese proceso, ¿no es así? Claro que sí, cosas como la comunicación entre los miembros de la familia y los lazos familiares tienen mucha influencia en las decisiones que van a tomar nuestros hijos y por eso es muy importante fortalecer esas relaciones y la comunicación. Muy importante y también los abuelitos en casa juegan un papel primordial en este proceso. La mayoría de nosotros somos de tradiciones y también de alguna manera, Manuel, son los abuelitos quienes requieren de nuestra atención y nuestro cuidado. En el elegir el plan apropiado en casa para nuestros seres queridos de la tercera edad es fundamental para que nos duren más tiempo junto a nosotros, que puedan chipilear a los nietos, puedan apoyarnos a los padres de familia, ¿no es así? Sí, es muy cierto. Eso es algo muy importante porque muchas veces nuestros abuelitos, nuestras abuelitas necesitan esa atención médica y muchas veces, pues yo de mi ejemplo, cuando mi abuelita estaba con nosotros, todavía vivía, muchas veces uno no sabe a dónde, qué recursos pueden ir para recibir estos beneficios, dónde puede agarrar estos beneficios y muchas veces personas de tercera edad necesitan beneficios como servicios para el dentista, para el oculista, para medicamentos sin recetas y otros objetivos. Si son diabéticos, tienen ciertas necesidades especiales de salud, de las cuales también me imagino que ustedes les ofrecen, ¿verdad? Sí, pues las ciritas, muchas veces la insulina también, dónde pueden agarrar estos servicios. Y luego la cosa también que muchas veces, muchas veces nuestros miembros dicen, ah, pues le hablo a la aseguranza y no puedo hablar con nadie y pues, ah, mejor aquí me quedo en casa. Y algo que se puede, esa atención muchas veces es porque no saben que hay alguien que hable su lenguaje, hay servicios que pueden recibir estos, por ejemplo, ayuda para hacer citas, para transportación, porque muchas veces los hijos están trabajando y no saben que pueden agarrar estos beneficios y no pagan nada para estos beneficios, es la cosa más importante. Eso me gustó. Oye, más adelantito seguimos hablando de Health Choice para que usted se vaya preparando. Nos va a decir, Manuel, cuáles son los documentos o identificaciones que tiene que llevar si usted quiere conocer más de este plan. Y ahí mismo hacer todo el proceso. Obviamente nuestros diferentes invitados también tendrán, pero los abuelitos también, porque me consta, si van ustedes a la página de marirrabago.com, van a ver a un abuelito que bailó conmigo todo el año pasado, si lo recuerdan, ¿verdad? Y para bailar precisamente tendremos el grupo Son Química, ahí, aquí nos acompaña Joana Portillo el día de hoy. Y alguno de los temas que traen su reciente producción es Déjame Vivir, Tebas, Ladrón, La Soñadora, Oye Papá, Marinero, Abusadora, Tecnotribal. Bueno, es que tienen de todo un poco. Platíquenos cuál es el estilo y cómo surgió Son Química. Son Química surgió precisamente de la química que hay entre nosotros los compañeros. Los temas son temas que traemos en nuestro repertorio y son covers que decidimos grabarlos porque son temas que a la gente le han gustado mucho, que los piden y los solicitan en cada presentación que tenemos. Hay algunas canciones inéditas por el señor Remorio Montelongo. Un saludo para él. Un saludo muy especial. De seguro nos está escuchando, checando el dato, diría él, ¿verdad? Claro que sí. Un saludo para él y para todos mis compañeros que no pudieron venir precisamente porque están trabajando. El grupo es de Cumbia, Cumbia Tropical. Los invitamos a todos este 18, domingo 18, para que nos acompañen en el segundo aniversario de María Hidrábago que va a estar súper padre. El año pasado nos fue muy bien y este lo vamos a repetir la hazaña porque sabemos que a nuestra comunidad le gusta divertirse pero también necesita de estos recursos. Memorio, mi amigo, desde la época de la radio ya le llovió. Le voy a sacarle edad a Memorio más adelante. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más de nuestra conversación a la cual le pedimos que se una, que nos llame si tiene preguntas para alguno de nuestros invitados y quiere unirse a la celebración también. Es el 602-759-1910. 602-759-1910. Periodismo con propósito. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle. No revisión de crédito. No se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices. 1309 al oeste de MacDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices. Es la solución. Llame al 480-395-8674. Hola amigos de la 1190 AM. Les saluda Life Coach Aracelis González de McHain, presidenta fundadora de Latinos Creciendo, del grupo Mujeres de Éxito Internacional y de la revista Mujeres Empresarias de Arizona. Yo les invito a que nos escuchen todos los martes de 4 a 5 de la tarde en el show Mujeres Empresarias de Arizona by Latinos Creciendo. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. Bienvenidos a la Hora de los CDB, los Comités de Defensa del Barrio. Yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde. Aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad. La Hora de los CDBs, un programa sin intermediarios. Escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación. La Hora de los CDBs, los Comités de Defensa del Barrio. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions. El aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Todo Arizona está en Contacto Total, el programa preferido por la comunidad hispana. Un programa serio, muy profesional y un programa con corazón. Todos los segmentos me fascinan, me gustan. Porque es divertido, nos dan consejos. Escuchar a Gabriel y escuchar a Yanita es algo maravilloso aquí en esta ciudad. Si necesitas algo, ah, Contacto Total. Un periodismo valiente, honesto. No, a mí me ha cambiado la vida. Gracias a todos ustedes cumplimos nueve años al aire y vamos rumbo a los diez. Contacto Total de lunes a viernes a las once de la mañana. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Estamos de fiesta en la 1190 porque todos los miércoles a las 2 de la tarde. Le tendremos información sobre Medicare. A ver, Ulises, ¿quiénes pueden tener Medicare? Fácil, todas las personas que tienen 65 años y disability. Muy bien, Ulises, muy bien. Si usted quiere saber más que Ulises sobre el Medicare, lo invito a que nos escuche todos los miércoles a las 2 de la tarde. Si usted ya está en edad de Medicare, si ya tiene la tarjeta, si no sabe cómo funciona, escúchenos, claro, aquí en la 1190. ¡Celebra con nosotros dos años de periodismo con propósito! Con Mari Rávago cumple dos años gracias a tu apoyo y preferencia. Tiramos la casa por la ventana para traerte una gran variedad de servicios, regalos y mucha diversión. Acompáñanos este domingo 18 de octubre en Desert Sky Mod de Avenida 75 y Tomás de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Presentado en parte por AARP, Distritos de Colegios Comunitarios de Maricopa y Hola Doctor. Las celebraciones para ti con Mari Rávago, segundo aniversario, no faltes. ¡Ese es el ritmo sabroso del cual usted va a disfrutar y va a bailar pachanguía rico y sabroso con Mari Rávago este próximo 18 de octubre en Desert Sky Mod a partir del mediodía. Y esa voz angelical que ustedes escuchaban es de Joana Portillo. Te doy una confesión, Joana. Yo juraba que iba a ser cantante de crecer, que mi abuela cantaba precioso. Crecí y me dice de repente, ya me dice, mi hija, ni lo bonito ni lo bueno para cantar se pegan. ¿Qué me habrá querido decir? Me tuve que conformar con medio hablar. Así que felicidades por esa voz especial que tienes y sobre todo por el don de transmitir ese ritmo, esa alegría a toda nuestra comunidad a través de Son Química. Claro que sí, ese es nuestro trabajo, alegrar corazones con nuestra música. Nuevamente los invito por ahí para que no se les vaya a olvidar este 18, segundo aniversario de Mari Rávago. Estamos promocionando nuestro primer disco porque ya estamos cocinando el otro. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Está ya en el horno. Sí, tenemos el próximo disco, está basado en temas que la gente ha escogido y también que estamos preparando temas inéditos de nosotros en cual voy a incluir un tema mío. También autora, mira, mujer de muchos talentos. Entonces te comprometemos, Joana, para que cuando esté ya listo el disco me traigas a todo el grupo completo para presentarlo aquí también. Nos vamos a hacer también promotores artistas. ¿Qué te parece, María? ¿Me ayudas con el baile? Bueno, cuando ven en el grupo me invitan a mí para bailar también. ¡Felicidades, Joana, y a todos los integrantes del grupo Son Química! ¿Cuántos son? Somos seis. Menciónamelos para, yo sé que están trabajando y escuchándonos ahorita. Memorio Montelongo, bajista, Israel Montelongo, tecladista, Edgar Torres, baterista, Simia Costa, toca el güiro y Edmundo Arizmendi. Y obviamente, Joana Portillo, que eres la voz, la vocalista. Gracias por su apoyo a Conmary Rábago. Y también recuerden que este evento, aparte de la diversión, que la pachanga que tenemos definitivamente es para ofrecer servicios a nuestra comunidad. Sabemos que nuestra gente trabaja muy duro, dos y tres trabajos, no tienen la oportunidad de hacer citas para ir en cuestión a veces de las escuelas o elegir escuelas para sus hijos, en cuestión de médico, de salud. Y ahí van a estar todos estos servicios en un mismo lugar para que usted aproveche. Ahí van a estar con nosotros y estamos encantados de que se unan a nuestra celebración, Pendergast School District, que es un distrito escolar de primarias. ¿No es así, Lulú? Y Carlos Gómez, no Gámez, Gómez. Exactamente, Mari. Es un distrito escolar que tenemos programas de preescolar hasta el octavo grado. Nuestro distrito, el model del distrito es nosotros creemos en usted. We believe in you. Y nuestro enfoque no solamente es con nuestros padres, pero también con la comunidad. Una de las cosas que estamos tan orgullosos, muy, muy orgullosos, es de que estamos involucrando a nuestras familias desde la edad temprana, desde los recién nacidos hasta mayores. Y el saber que nuestro distrito cuenta con un 74% de estudiantes que son hispanos. Eso es muy importante. Carlos, ¿qué área está ubicado este distrito y cuáles son, vaya, los vecindarios o zonas de aquí del área del valle que los comprenden? Acércate al micrófono, Carlos. No muerde. Ahí vamos. Estamos ubicados en la 91 y la Indian School. En el oeste de Phoenix. En el West Valley, este, ubicamos toda la familia que están en esa parte de, hasta agarramos poquito parte de Glendale, que es por la 91 y la Camelback, hasta lo que es la 87 y la Encanto porque ahí divide a Tolleson. Y rapidito, Carlos, ¿cuál es tu experiencia de un joven? Porque te ves muy jovencito, no tiene ni los 21, ¿verdad? Todavía lo hacen hard. Tengo 23. Ya le sacamos la edad sin querer. Pero gracias, me quitaste dos años. De trabajar en pro de la educación. Eso ha sido una experiencia muy bonita. Yo se lo recomiendo a cualquier persona. Todas las historias que escuchas, yo empecé como un asistente, trabajando con los niños. Siempre te abrazaban y te decían gracias porque gracias a ti aprendí esto. Y eso es una cosa que llevo en mi corazón, saber que yo ayudé a este niño a leer una palabra, una letra, ahora me enfoco más, soy el liaison de recursos. Ayudo a las familias en transición. Mucha gente no sabe que es una familia en transición, que es una familia que tiene problemas económicos y no sabe que hay apoyos para ellos. Dentro de las escuelas de sus hijos, ¿lo escucharon? Ven porque es importante escuchar con Mari Rábago y acompañarnos en este evento. Ahí va a aprender usted esos recursos. Más adelantito, Carlos y Lulú, vamos a estar hablando con dos de sus compañeras que también nos acompañan, hicieron el viaje esta mañana. Ellas son, a ver si lo digo bien, Yeshi Feyesa y también Isabel Martínez. Si no, ahorita me corrijan al aire. Las dos hablan perfecto español y ahorita me corrijan bien la pronunciación. Gracias por estar con nosotros. María, ¿cuáles son algunos de los tabús que hay dentro de nuestra comunidad en cuanto a los colegios comunitarios? No, es que eso no es para mí. Me da miedo entrar a ese lugar tan grande, a ese plantel tan grande. No me van a atender, yo soy indocumentado, de alguna manera no comparto ese espacio. Vamos a ir rompiendo barreras con nuestra comunidad y los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Gracias, Mary. Como el nombre lo indica, son colegios de la comunidad y el papel que desarrollamos es el objetivo, es la misión para la cual fuimos creados, es para que todos los miembros de la comunidad sientan que son bienvenidos, que esa es su casa. Si tenemos ayuda financiera para los estudiantes de todo tipo de recursos, lo que necesiten, también para los estudiantes indocumentados, también hay becas. ¿Escucharon? Becas para los indocumentados, así que no hay pero que valga. Los estudiantes que tienen los papeles de DACA reciben la… ¿Colegiatura? Sí, colegiatura, tuition, colegiatura del nivel de estado. Como si fueran residentes. Como si fueran residentes. Que lo son. Como si fueran residentes. Eso es importante también que se entienda y eso ha sido el caso desde el 2012. Y son 10 colegios comunitarios que comprenden… 10 colegios comunitarios que realmente los nombres reflejan las ciudades donde están. Así que hay un Glendale College, el Phoenix, Scottsdale, en Chandler, Gilbert, South Mountain, Estrella Mountain en Avondale. Este está cerquita de mi vecindario, pared de mi ranchito. El Gateway que queda en el centro de Phoenix, cerca del aeropuerto Mesa, y el Paradise Valley que queda al norte de Phoenix, y el Río Salado es todo en online. Todo en línea, así que porque le digo, no hay pretextos. Son 2,240,000 estudiantes, así que hay de todo para todo el mundo. Y queremos aumentar muchísimo más ese número, porque sabemos que hay muchos latinos que todavía no están dentro de los colegios comunitarios, universidades, y eso lo vamos a cambiar poco a poquito, paso a pasito. Precisamente del Phoenix College, este próximo 22 de octubre, Salt of the Earth, una película muy controversial de los años 50, que incluso fue tachada de comunista, porque era un grupo, escuchen esto, era un grupo de mujeres mexicanas, esposas de los mineros aquí mismo en Arizona, que dijeron basta, se alzaron en armas, no en armas, sino en cuestión de alzar su voz, y cambiaron, cambiaron cosas muy interesantes en cuanto al movimiento laboral de sus maridos, de sus familias. Muy interesante, están invitados a verlo, gracias a nuestros amigos del Grupo Puente. Esto va a ser el 22 de octubre a las 6.30 de la tarde en el Auditorio Bullpit de Phoenix College. Más adelante estaremos dándole más detalles para que también se unan a esta celebración. Nos vamos a una pausa, regresamos con Teresa Londoño también, con Manuel Félix de Hell's Choice, y por supuesto dos amigas más de Pendergast School District. Esto está interesante, la celebración del segundo aniversario de Conmar y Rábago, recursos, información y educación para usted. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre, corre, siempre no mires atrás. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, terza y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con María Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo 69.95 utilizando el código CMR. Visita marirrabago.com para más detalles. Hola, les habla el Dr. Maloney, su quiropráctico de confianza. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos hablando de temas de salud y bienestar que le interesan a usted y su familia. Podemos hablar y solucionar cualquier problema que tenga, ya sea accidente automovilístico, de trabajo o chequeo general. Te espero cada viernes a la 1 de la tarde. Siéntase como en casa con el Dr. Maloney. Por supuesto aquí en la 1190. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices, 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamo Soy Title Loans en Multiservices. Es la solución. Llame 480-395-8674. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Este miércoles 21 de octubre a las 6.30 de la tarde, el oficial designado por el Tribunal Federal para monitorear la oficina del alguacil del Condado Maricopa, llevará a cabo una reunión pública en la Escuela Primaria Frank, localizada en el 8409 al sur de Avenida del Yaqui, en la ciudad de Guadalupe. La reunión dará oportunidad al oficial de informar a los miembros de la comunidad sobre los cambios en las políticas, cumplimiento y órdenes del Tribunal Federal para el Distrito de Arizona. Además, responderá preguntas y escuchará experiencias y preocupaciones de los miembros de la comunidad con respecto a las prácticas de la oficina del alguacil del Condado Maricopa. La reunión se llevará a cabo en inglés y en español y se invita a todos los miembros de la comunidad a asistir, este miércoles 21 de octubre a las 6.30 de la tarde, en la Escuela Primaria Frank, localizada en la ciudad de Guadalupe. Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190, aquí en su AM. Un programa con información al día de lo más importante de interés para usted. Estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes. Además, como cada mañana, mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en Enlace 1190 AM. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Gracias por continuar, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Hoy hablando de servicios de educación y también de Medicare que van a estar disponibles. Y nuestra pachanga, la música a cargo de Zone Química que estará amenizando nuestro segundo aniversario en Desert Sky Mall. Más de 30 organizaciones y negocios que estarán ahí presentes para darle servicios gratis. Además, no hemos hablado de los regalos, televisiones, bicicletas, mini iPads. Tenemos también baterías de cocina, canastas con utensilios de todo tipo, unas colecciones de libros para los niños. ¿Qué se me pasa, chicas? Es que nos han dado certificados de cintos de dólares en efectivo, boletos para Pepe Aguilar, para Café Tacuba. Bueno, es que me encanta regalar lo que no es mío y ahí lo voy a dar todo por la ventana. Le damos la bienvenida también en la recta final. Ya le agradecemos la presencia de Jessie Felliza. Ella es Family Support, que es apoyo familiar dentro del Distrito Escolar Pendergast. Gracias por estar con nosotros y me encanta que hables español. Gracias, Mary, por invitarme. Yo trabajo en el Pendergast Family Resource Center, en los recursos familiares. Aquí tenemos muchos programas para los padres. Incluso tenemos una clase que empezó este curso que se llama Doble Language, que a los niños y los papás vienen a la clase y la clase se da en inglés y en español. Es muy importante para que nuestra comunidad latina utilicen esta oportunidad también. Y obviamente ahí van a estar presentes este domingo, dando todos los detalles de este programa. Hay varios más que ustedes cuentan para que nuestra gente pueda aprovechar. Isabel Martínez, también de Pendergast Family Resource Support, del misma área que viene Jessie también. Y nos vas a estar dando esta información, estos recursos. Acércate al micrófono un poquito más. Ahí estamos, Isabel. Muchas gracias, Mary. Igualmente, también este apoyo, el Centro de Recursos en Pendergast. Y tengo dos años con el Distrito de Pendergast. No solo trabajo ahí, pero mi familia es parte de la comunidad. Entiendo mucho las necesidades de nuestras familias alrededor. Este evento que va a tener el domingo, vamos a prestar información sobre el preescolar, que es muy importante aquí en Arizona. First Things First, este nos ha financiado el Family Resource Center, donde damos esos recursos a los niños de 0 a 5. Es un enfoque donde estamos dando Story Time, la hora del cuento semanal. De este, vienen a visitarnos, usan nuestras computadoras. De este, tenemos biblioteca para los padres. También, este, en este evento que va a dar el domingo, vamos a prestar lo que es el Pendergast Community Center, que apoyamos este, el After School Program. Después de clases. Bueno, no nos los des todo para que la gente se anime y vaya. No, tenemos mucha información. Gracias, Isabel y Jessy, por estar con nosotros. Y ahora, Manuel, ¿qué tipo de información, de identificación, de recursos tiene que llevar la gente que quiera aprovechar del servicio de Medicare que van a estar dando? El plan de Medicare que ustedes van a tener disponible ahí. Sí, Mari, queremos decirle a todo nuestro público que nos está escuchando hoy este día que si conocen a alguien que tiene los beneficios de Medicare parte A y parte B y tienen el access, lo queremos invitar que vengan a nuestra mesa para aprender cómo pueden ganar servicios como servicios para dental, para dentadura, para si necesitan lentes, cómo pueden ganar eso y para medicamentos sin recetas. Y la cosa más importante es que no pagan nada para estos beneficios y lo queremos invitar otra vez que vengan a nuestra mesa de Health Choice Generaciones aquí este domingo para aprender cómo pueden recibir estos beneficios. Ya lo saben, estos servicios van a estar disponibles al igual también que va a estar Teresa Londoño ahí con nosotros. Platícanos qué información o qué regalitos vas a llevar también para nuestra gente, Teresa. Pues vamos a ofrecer muchos materiales imprimidos acerca de qué pueden hacer los padres para proteger sus hijos. También ofrecemos información acerca de los talleres gratuitos para padres. Son cursos de seis sesiones y hablamos de estrategias y técnicas que los padres pueden hacer para proteger sus hijos y mejorar las relaciones familiares. Ahí está la clave para la prevención de las drogas en esa relación familiar, ¿no es así? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Teresa, como siempre, apoyándonos en todos los proyectos. María, la gente que piense, bueno, pues que el colegio comunitario, mis hijos están muy chiquitos o bien, ya salieron de la high school, de la preparatoria y no los pude hacer que regresaran al colegio. ¿Por qué es importante que esas personas se acerquen a las mesas de los colegios comunitarios del Distrito Maricopa? Bueno, para que entiendan lo fácil que es conseguir información y registrarse y hablar con los consejeros, entender todo. Es una gama muy, muy variada, muy amplia de servicios y de programas. Desde personas que no terminaron el high school, que pueden conseguir su diploma equivalente, hasta personas que tienen mucho tiempo ya, que terminaron, que quieren reintegrarse. Eso lo entendemos y damos los servicios que son muy específicos para cualquier persona, cualquier condición. No tenga miedo, sino ánimo y deseo de superarse. Y para eso estamos. Y voy a empezar contigo la ronda final, Jack. En 20 segundos me podrías explicar por qué es importante participar con María Rábago y sobre todo que nuestra gente aproveche de esta participación mutua que tenemos. Es importantísimo porque tienes una penetración muy grande, muy importante en la comunidad y nosotros queremos que la comunidad hispana entienda que nosotros estamos aquí para servirles. Teresa, la misma pregunta. Pues usted tiene mucha influencia importante en la comunidad hispana y usted nos ayuda bastante para alcanzar la gente con nuestro mensaje de prevención. Pero lo necesario es que la gente aproveche estos recursos que ustedes están proveyendo. Exacto, que no solamente me escuchen, sino que vayan y aprovechen estos recursos con ustedes. Johanna, para Son Química, ¿por qué es importante estar o ser parte de este evento y sobre todo estar dentro de nuestra comunidad? Pues igual, como lo dicen por aquí, usted tiene mucha influencia con la comunidad y pues queremos transmitirle también un poquito de alegría. Muchas gracias por la invitación de antemano, por expresarse también así tan lindo de Son Química y gracias a toda la gente que nos ha apoyado en el transcurso de ya casi cinco años. Felicidades, ahí vamos a tener CDs que vamos a estar regalando. Me los van a dar a mí y yo se los voy a regalar porque me encanta regalar lo que no es mío. Lo que no es de ella. Claro que sí, vamos a tener discos ahí para toda la gente. Gracias, Johanna. ¿Manuel? Sí, es muy importante ser parte de este evento este domingo para ayudar a nuestros miembros, nuestras personas que tienen la tercera edad, a personas que tienen la AXE, tienen el Medicare, porque sus ingresos son muy limitados y así pueden aprovechar de estos beneficios disponibles a ellos gratis. Lulú, 20 segundos. Igualmente, los esperamos a todos. Vengan, vengan para que compartamos con ustedes todos los recursos, toda la información que tenemos para toda la familia, desde los pequeñitos hasta los adultos y el cariño, el amor a la educación y a la comunidad. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy, por hacer parte de este periodismo con propósito que no tiene otro fin más que empoderar a nuestra comunidad con estos recursos, con esta información. Ahora falta que nuestra comunidad nos acudamos un poquito y aprovechemos estos recursos. Nosotros no nos vamos a cansar de seguir trayéndole esta información, esperemos que usted también empiece a aprovecharla. Gracias a Gonzalo Moreno en los controles, a personal de Conmary Rábago y principalmente a usted por su atención, nos dejamos aquí con un poco de sabor de son química. Hasta la próxima, esto fue Conmary Rábago. Gracias. 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 Gracias.